Se ha logrado disminuir considerablemente los casos de dengue en la provincia de Jaén y San Ignacio. Así lo manifestó el biólogo Mario Troyes, presidente del Comité Técnico de Lucha contra el Dengue. Para informarles que hemos tenido una reunión multisectorial entre la Municipalidad Provincial de Jaén, donde están sus representantes, el licenciado Winkler, y los regidores de la Comisión de Salud. Asimismo, representantes de la Policía Nacional, la Gerencia Surregional de Salud, y representantes de organizaciones y beneficencia pública. ¿Cuáles son los resultados que ya se puede dar a conocer a la población en este plan de lucha? Sí, los resultados hasta la fecha es que tenemos 16 casos confirmados de dengue. Y para nosotros, tanto para la ISA como municipalidad principalmente, que estamos invirtiendo en este tema de dengue, es un logro, puesto que a esta fecha, el año pasado, 2012, teníamos ya cerca de 2.800 casos de dengue confirmados. Y en la actualidad, en el entorno geográfico, ya sea en los departamentos de Lambayeque, La Libertad, Piura, Amazonas, ellos siguen atravesando brotes epidémicos de dengue, con números considerables de casos de dengue, que bordean los 1.000, 2.000 casos, hasta los 5.000 casos, y con casos fallecidos de dengue en este año 2013. Felizmente, acá en la ISA, Jaén, en el ámbito de las provincias de Jaén, San Ignacio, solamente estamos con 16 casos confirmados de dengue, y dos casos importados. Son casos importados que vienen de otros departamentos, ya con la enfermedad, y que se les diagnostica acá en la ciudad de Jaén. Esto significa también una toma de conciencia de parte de la población, pero aprovechemos el momento para que usted haya llamado también para que la población no baje la guardia, y qué medidas debe seguir practicando. Sí, mire, estos resultados es de un esfuerzo grande, que viene realizando la subregión de Salud Jaén, la cual está organizada mediante un comité técnico de lucha contra el dengue, en la cual están conformados por varias direcciones. Está encabezando el director general, el doctor Simón Ember Estrelli-Zarra, quien le habla es el presidente del comité técnico de dengue, direcciones de promoción de la salud, direcciones de salud ambiental, de epidemiología, de enfermedades transmisibles, en las cuales, pues, es todo un equipo que evalúa semanalmente los casos que se vienen presentando acá en la ciudad de Jaén.